¡Gracias por ver el video! 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 Por causa de hermanos ingratos, un hermano puro, inocente, santo, tiene que padecer y sofrer por ellos para salvarlos. Tanto es, mi hijo, que usted debe se lembrar que exactamente a 20 años atrás, usted tuvo una enfermedad en su cuello que te impedía de andar correctamente. Pues bien, usted ofrece aquellos grandes sufrimientos por la conversión de los pecadores y también por ciertas almas que yo te dije que yo conocía y que yo quería aplicar los méritos de estos sufrimientos por ellas. Pues bien, muchas de estas almas realmente se convertieron. Y su sufrimiento también sirvió para que yo acumulase de grazas y de bênciones, protegese y guardase dos hijos míos que están aquí, el mi hijo Vinícius y el mi hijo Daví. Sí, aquellas grandes dores que usted sofreu há 20 años atrás, ofrecidas a mí con tanto amor, fueron aplicadas por mí en forma de grazas sobre estos mis hijos, para que más tarde yo pudiese atraílos para mi corazón y hacerlos darem sus vidas para mí aquí. Sí, usted salvó estas dos almas, usted abrió la puerta de la salvación para ellos. Por eso, usted no debe nunca imaginar que sus sufrimientos son en van, porque todos ellos, en el futuro, desabrocharán en conversiones, en vocaciones santas y en santos, con los cuales usted y yo porvoaremos el cielo, inclusive porvoaremos los lugares que los anjos que caíram dejaron vacío. Por eso, hijo mío, aguenta con paciencia y lleva a cruz con amor, cierto de que nunca te faltará mi gracia y mi amor de madre. Y cuanto a mis hijos, continúen rezando mi rosario todos los días, porque solo con él acabará la violencia y el mundo tendrá paz. Façan los grupos de oración y los rosarios por toda parte, pues es la única cosa que aún puede salvar el mundo. Espalhem los rosarios meditados feitos por mi hijo Marcos, espalhem los filmes que le fez, façan con que todos los vejam y con que todos rezem el rosario, solo así el mundo terá paz. O mi hijo Jesús está muy ofendido, porque aún hoy él es condenado a muerte y crucificado, no más por sus enemigos declarados, pero hasta por los propios cristanos que ya no rezam más y vivem solamente ofendiendo su amor, pagando su amor con ingratidión. Rezem por la conversión de estas almas y façan los cenáculos por toda parte, pues es la única cosa que puede diminuir el sufrimiento y la tristeza del corazón de mi hijo. Yo estareí con ustedes por toda parte y nunca los dejareí. Vão, levem las mis mensajes y pensem más en el cielo que está tan esquecido. A todos yo abençoo con amor y especialmente a usted, mi hijo Marcos y todos que te ayudaron y se compadeceran de su sufrimiento esta semana. Sobre todos ellos, desa ahora a mi prensa maternal de Lourdes de Fátima y de Jacarei. de Lourdes de Lourdes de Lourdes de Lourdes de Lourdes